En un estadio la inflicción llegó, la inflicción de Motagua no en la cantidad que se esperaba pero llegó, Maratón vino, se paró muy bien en Tegucigalpa, Motagua dio lástima en el hecho de que un equipo que tenía ganada la serie no era para que viniera a empatar y a tirarse todo atrás casi los 90 minutos. Pero Motagua hoy no jugó mejor que Maratón y lo sabe la gente de Motagua por algo el público hoy volvió a buchar aún y cuando terminó ganando el partido por la decisión arbitral pero el público sabe, Motagua no jugó bien hoy, Motagua fue un equipo cobarde tirado atrás y Maratón logra el primer gol en esta jugada y era precisamente Diego Reyes al minuto 48, estaba Maratón para ganar, era un golpe de autoridad en el cierre del primer tiempo Ismael. Así es, Maratón fue muy superior a Motagua, un Diego Reyes que andaba muy inspirado, por cierto Diego Reyes anotó un tanto que le ponía en este momento la lápida al Motagua ahí, ese gol fue trascendente para las inspiraciones de Maratón en ese momento. La jugada se pierde una gran jugada, Diego Reyes iba solo frente al guardameta y falla, pero también hay que darle mérito a Arnold Fonseca en esta. Rubilio mete este cabezazo abajo y el balón bien tapado por el guardameta. Luego hoy Aston Boden hizo un gran trabajo, hoy demostró que tiene esa garra de un guardameta que sabe lo que tiene que hacer en el marco. Y bueno, el partido seguía desarrollándose, el juego tenía un 1 por 0 siempre a favor del cuadro de la ciudad de San Pedro Sula Maratón que como repito hoy vino a proponer el fútbol, hoy vino a entregarse, a marcar, a buscar los espacios. Bien, ahí estaba Aston Boden sacando esa pelota. Maratón hoy jugó creo uno de los mejores partidos del campeonato, un remate mal. Harold Fonseca no puede contener esa pelota, dos rebotes y de frente quien llega es este jugador Jairo Cuerto para poner el marcador 2 por 0. Es el juego en el 89 y en el 90 el árbitro es el que decide el juego pitando una falta penal inexistente en el área del cuadro maratón. Ahí está el remate, Harold no puede contener, no creo que, yo no le veo extraño. Le rebotó en la cara, le rebotó en la cara. Pero no le veo extraño, si le peguen en la cara es porque no la viste. Esa es una, una, aquí es la falta. La pelota ya ha salido del terreno de juego. El jugador Israel hace un movimiento y hace contacto con el jugador del cuadro Motagua, este castellano. Y el balón ya está fuera del terreno de juego en esta jugada en donde el árbitro pita penal. Y con esto las aspiraciones, todo el trabajo de años del cuadro maratón están perdidas en el juego. Es un contacto en el área, el contacto está, el contacto no se puede negar. Pero la pelota ya estaba fuera de lo que era el terreno de juego. Y el árbitro sanciona la falta, en una falta que en ningún lado del mundo la pitan. Solo a este chavacán se le antojó pitarla hoy. El árbitro Mendoza, hoy poca personalidad, perdido. Solo demuestra que el fútbol hondureño está en manos de intereses. Que lo que les interesa es meter a sus equipos para ser campeones y no hacerle beneficio al fútbol hondureño. Ahí está la mano del por qué pelea para que Javier... Este árbitro que ni tarjeta María le sacó a Román Rubilo Castillo por la celebración del gol. Ahí está. De este tipo de hayanes en el deporte no podemos seguir sosteniendo ni una federación de fútbol que sostiene el esquema arbitral dependiendo de los intereses de quien los patrocina para que estén ahí. El banco, la televisora y todos estos factores juegan ahí. Ahí se le dio por poner árbitros chavacanes que no pasan.